Siente el sol en tu corazón, sí, mi amor Soy Venezuela Yo voy al finalete, no vale la pena Que sigas sufriendo por tu camino Pensaste que nunca yo me parezca de ti Porque con otro tú me engañaste Ahora te vas, conmigo diciendo que te amas Sabiendo que yo, por ti yo lloraba Ahora te vas, perdido por otro cariño No sabes cuándo, cuánto te adoraba Ahora sé que tú lloras, por ese tumba el cariño Pero será ya muy tarde, para volver yo contigo Ahora sé que tú lloras, por ese tumba el cariño Pero será ya muy tarde, para volver yo contigo Con la bendición de Dios, Benissa Guma Y su vida en producciones, por todo el Perú Jefe Siente Riva Jefe Siente Riva Yo voy al finalete, no vale la pena Que sigas sufriendo por tu cariño Pensaste que nunca yo iba a dejar de ti Porque con otro tú me engañaste Y ahora te vas con él diciendo que te ama Sabiendo que yo, por ti yo lloraba Y ahora te vas perdido por otro cariño No sabes cuánto, cuánto te adoraba Inversiones, E.M. Emanuel Torres, Sofía Ayer concluir Ahora sé que tú lloras, por él se tumba el cariño Pero será ya muy tarde para volver yo contigo Ahora sé que tú lloras, por él se tumba el cariño Pero será ya muy tarde para volver yo contigo Quien llora, estudios, el récord ¡Gracias! 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 ¡Gracias!